Aquí veremos dos herramientas de historia familiar muy útiles en Chile, el rutificador y Civil Digital App. En un motor de búsqueda, escriba la palabra rutificador. En esta ocasión, aparece en el primer lugar uno titulado Nombre, Rut y Firma, y será el que ocuparemos. Para este ejemplo, colocaré el nombre de mi madre, María Luisa Encina Besanilla. Al pulsar Buscar, veremos que aparece su run. 1.828.599-1 Lo anotaremos cuidadosamente en un cuaderno para un uso futuro. Si no obtenemos resultados, a veces nos irá mejor al colocar solo los apellidos sin los nombres. Usaremos el rut de Alex David Ángel Hernández. En 40 minutos se puede, muchas veces, completar las primeras cuatro generaciones de los jóvenes usando este proceso. En la segunda parte, ocuparemos la aplicación Civil Digital App. Es aquí donde necesitaremos esos números de run o root, como se les llama más comúnmente, que obtuvimos en nombre, root y firma. Pincharemos Certificados. Pincharemos Certificados. Iniciaremos nuestra búsqueda por medio de los certificados de nacimiento. Usualmente, escogeremos la opción para asignación familiar. Después de ingresar el número, pincharemos la flechita verde. El Certificado del Registro Civil muchas veces saldrá premiado con el nombre y el root de los padres. Primero, anotaremos la fecha y lugar de nacimiento de Alex. Vemos el lugar bajo circunscripción. Yanquiwe, región de los lagos. Nació el 30 de octubre de 2003. Enseguida, anotaremos los nombres y apellidos de sus padres junto con el root correspondiente. Luis Cristian Ángel Uribe y Andrea del Carmen Hernández Tecai. Anotaremos estos nombres y números cuidadosamente para seguir con el próximo paso. Volveremos a Certificados de Nacimiento para Asignación Familiar. Y ahora usaremos el root que ya anotamos para el papá. Y aparecen los abuelos. Los que también anotaremos cuidadosamente. José Humberto Ángel Ampuero y Doraliza del Carmen Uribe Aguilar. Este proceso se sigue hasta que Civil Digital App no tire más información. Pero podemos intentar la búsqueda de los bisabuelos o tatarabuelos también. Enseguida, volveremos una vez más a Certificados. Pero esta vez veremos Certificados de Matrimonio o Certificados de Defunción en caso de que la persona haya fallecido. Seguiremos el mismo proceso por el lado de la madre, buscando a los abuelos y bisabuelos por el lado materno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!